Y en este marco participativo, les cuento primero que el nombre de la banda es Inlaquech Jalaquem, que es una expresión maya, que los mayas cuando se saludaban, hablaban de unidad, ¿no? Cuando uno se encontraba con otro, en vez de decirse hola, ¿qué tal? Como estás, se decían Inlaquech, a lo que la otra parte contestaba Jalaquem. Inlaquech significa tú eres otro yo y Jalaquem significa yo soy otro tú. La canción que sigue ahora habla un poquito de eso y también vamos a pedir la colaboración de todos ustedes con Las Palmas. A ver, Canario, ¿cómo es? La canción que sigue ahora habla un poquito de eso. Bailar Una danza que nos ha de olvidar Que alguna vez estuvimos enfrentados Cantar Una rima que nos erice la piel Que nos permita Reconocernos en una voz Inlaquech Jalaquem Inlaquech Jalaquem Caminamos paso a paso, un sendero tan extraño Unos ojos tan desiertos, es que no vemos ni escuchamos La misma brisa en voz nos toca, la misma lluvia aún nos moja Perecerán nuestros cuerpos, el igual sepulcro nos cenarán los mismos gusanos Para que... En la que te cae la quen 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 Muchísimas gracias Gracias